Algunas noches Escapo con la oscuridad Toda la gente nos busca Todo al amanecer Huyendo de esta ciudad Todas las fichas Cayendo en la misma dirección Solo me faltaba El número de tu habitación Pero la suerte Cambia al enemigo Soy yo Larguémonos de L.A. Últimamente No duermo y vuela Bajo el corazón Con todas las dudas Voy yo Últimamente No duermo y queda Lejos la pasión Junto a las voces Las calles se detienen Para vernos pasar Bailando en las estrellas Esto no puede cambiar Que arda Sanse Bulevar Suenan canciones En la radio Que quisiera quemar Números uno Son los vacíos Y usar y tirar Pero la suerte Cambia y el rock Vuelve a sonar Quedémonos de L.A. Últimamente No duermo y queda Lejos la pasión Junto a las voces De interior ¡Gracias! 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 Quedémonos en el relaj Refhuémonos en la ciudad ¿Qué demonios en Elea? Quiero perderme en la ciudad Quiero perderme en la ciudad ¿Qué demonios en Elea? ¿Qué demonios en Elea? ¿Qué demonios en Elea?